Lo primero quería agradecer a Juanjo la confianza que ha depositado al invitarme a que haga una pequeña presentación del libro de Laura y mi contexto está aquí esta tarde, aquí en la Calpa de Juan Luis Piso y mi presentación va a consistir en intentar hacer una pequeña introducción o una idea de lo que puede querer significar la poesía la poesía que ha recorrido civilizaciones, historias y siempre ha sobrevivido a restricciones de todo tipo y que ha adoptado distintas formas a través de la historia ¿Y qué sentido puede tener la poesía? Es una pregunta que quizás yo no sepa responder pero, bueno, ha habido algunos autores, algunos eruditos Yo me quedo con dos frases demoradoras de Robert Graves, que es un escritor de novela histórica y amaera poeta y que vivió aquí en España, en Mallorca y que dice que la fusión inesperada en la mente de ideas en apariencia contradictorias y además el intento, perdón, el intento más o menos deliberado y con la ayuda del mesmerismo rílico de imponer una ilusión de experiencia real en las mentes ajenas La poesía atrapa todo La poesía consigue, ya sea en una plataforma musical o en la palabra que personas que a lo mejor por circunstancias no hayan tenido el privilegio de saber leer recuerden ver eso ¿Por qué? Porque recordamos lo que un día algo tuvo sentido y ese es quizás el objetivo final de la comunicación humana Cómo la repetición lleva al sentido y cómo lo dicho reúne la validez del mensaje a la vez que adquiere un nuevo significado que puede resonar en un nuevo lector siendo así un proceso con dos direcciones Sin embargo, nada que no esté previamente en un lector podrá tener sentido y es que al leer restauramos la belleza tanto en la persona como en el mundo Ya decía Borges que en poesía lo importante es la emoción Las palabras no son digamos un lugar de búsqueda que también son un lugar de confluencia La panorámica que nos deja Graves comprende la poesía como una construcción del pensamiento y el pensamiento como una construcción de esa poesía Y queda en esas dos frases expresa la teoría entera de la comunicación humana ¿Qué consejo podemos darle a alguien que quiera intentar escribir? Hay un poema increíble de Lu Ji un poeta chino del siglo III que se llama el proceso y solo voy a leer una estrofa y bueno, Lu Ji le da un consejo a cualquiera que tenga esa voluntad de querer escribir y aconseja que haga copio de palabras y frases no usadas por más de diez generaciones Escoge rimas perdidas y olvidadas de hace cientos de años Luego sigue con otro consejo acerca de lo que debe de ser el poeta que es básicamente emoción y bueno, también decir que la poesía y el proceso de escritura de la misma implica la creación de una nueva dimensión donde esta poesía constituye un metrónomo y el poeta y el lector unos actores en este proceso donde la palabra es la palpitación esencial del mundo y del alma Con eso espero haberles dejado una impresión o una pequeña introducción de lo que puede ser la poesía una cosa que nos podría llevar días, años siempre dependiendo de lo que se le pregunte a cada persona Y nada agradecer y no me gustaría terminar sin sin decir que a pesar de lo que he dicho anteriormente de que la poesía hoy en día sufre una gran crisis por motivos muy diversos debería deslazarse con otras con otras luchas como puede ser la lucha feminista o otras luchas que al terrobo frentes que no que no que no que no tiene tipo inmigración tipo y donde tenemos grandes ejemplos como yo que sé Miguel Hernández Blas de Otero grandes ejemplos pienso que la poesía puede regenerar y cambiar a la nueva generación espero que sí sea gracias gracias